7 soluciones efectivas para aliviar la alergia por el calor 7 soluciones efectivas para aliviar la alergia por el calor. La alergia por color puede hacer que no salgan sarpullidos y erupciones en la piel. Para calmarla y evitar lesiones al rascarnos es conveniente aplicar remedios para aliviar la comezón. La alérgica causada por el calor, también conocida como urticaria del calor, es una reacción negativa que sufre la piel ante los cambios bruscos de temperatura corporal y climática. Suele producirse por la exposición prolongada al sol y otras fuentes de calor, aunque también es común al realizar algunos ejercicios físicos de alto impacto. Se caracteriza por la aparición de sarpullido, erupciones y enrojecimiento, casi siempre acompañados con una incómoda sensación de picor o ardor. Este suele ser notorio en las mejillas, el cuello, debajo de los senos y en otras áreas sensibles de la piel. Además, en algunos casos provoca fiebre, mareos y desórdenes estomacales que se manifiestan a través del dolor y la inflamación. Si bien los síntomas suelen controlarse con medicamentos antihistamínicos y corticoides, hay algunas soluciones caseras que ayudan a calmarlo de forma natural. A continuación compartimos las 7 mejores para que no dudes en utilizarla ante las primeras señales de alergia. La aplicación de levadura en polvo sobre la piel con alergia puede ayudar a calmar la picazón y ensarpullido ocasionado por esta condición. Sus propiedades regulan el pH, alivian la inflamación y ejercen un efecto calmante. Hielo. Humedece un poco de levadura en polvo con agua y frótala sobre la piel irritada. Deja que actúe 20 minutos y enjuaga con agua fría. Repite su uso hasta aliviar los síntomas. Hielo. La aplicación de hielo sobre la piel es uno de los remedios más conocidos para aliviar las irritaciones causadas por la alergia por el calor. El frío disminuye la inflamación, mejora la circulación y regula la temperatura corporal. Envuelve unos cuantos cubos de hielo en un paño suave y frótalos durante 5 o 10 minutos sobre las zonas afectadas. Repite el tratamiento 2 o 3 veces al día. Los usos del aceite de oliva sobre la piel son conocidos por cientos de personas, ya que está comprobado que sus ácidos grasos esenciales son excelentes para combatir la sequedad y el envejecimiento prematuro. Lo que pocos saben es que también calma las alergias, regula el pH de la piel y disminuye la comezón. Aplica un poco de aceite de oliva sobre la piel con alergia y frótalo con suaves masajes. Déjalo absorber y repite su uso dos veces al día. Aplica de esperarse, el prodigioso gel de aloe vera también sirve como salvavidas ante los síntomas de este tipo de afecciones cutáneas. Sus compuestos refrescantes alivian las erupciones y disminuyen el enrojecimiento causado por la sensación de calor. Dado que aporta grandes cantidades de agua y antioxidantes, promueve la humectación natural y el equilibrio del pH. Ingredientes. 1 cucharada de aloe vera, 15 g. Toma una cucharada de gel de aloe vera y frótala sobre las zonas con alergia. Espera que actúe 20 minutos y enjuaga con agua fría. Úsalo hasta tres veces al día. La infusión fría de manzanilla actúa como una loción refrescante para controlar la irritación y las erupciones producidas por este trastorno. Incluso, se puede ingerir de forma directa para regular la temperatura corporal y las molestias del sistema digestivo. Ingredientes. 1 cucharada de manzanilla, 10 g, 1 taza de agua, 250 ml. Agrega una cucharada de manzanilla seca en una taza de agua hirviendo, deja que repose 10 minutos y, cuando alcance una temperatura soportable, frótala sobre la piel afectada. Además, consume una o dos tazas al día de la bebida. Avena. Por sus propiedades hidratantes, reparadoras y calmantes, la avena también puede considerarse como una solución contra los síntomas de esta alergia. Su aplicación directa disminuye el enrojecimiento, calma el picor y alivia la inflamación de las erupciones y el zarpullido. 1. Incorpora una taza de avena en el agua tibia de la tina, deja que repose 5 minutos y sumerge tu cuerpo. De manera opcional, mezcla avena con agua de rosas y aplícala con suaves masajes sobre las zonas más afectadas. 2. Repítelo una vez al día, hasta controlar los síntomas. Los ácidos naturales del vinagre de manzana son útiles para regular el pH natural del cutis y, a su vez, frenar las reacciones alérgicas. Su aplicación directa promueve el alivio de las alergias y disminuye incomodidades como la comezón y el enrojecimiento. 3. Mezcla partes iguales de agua con vinagre de manzana, viértelo en un spray y rocíalo sobre la piel afectada. Deja que se absorba de forma natural y repite su uso dos veces al día. 4. Como lo puedes notar, con algunos ingredientes 100 naturales le puedes decir adiós a esos molestos síntomas de la alergia por el calor. Evita utilizar varios al mismo tiempo porque podría causarte reacciones indeseadas. 5. Usa el que más te llame la atención y sigue las recomendaciones dadas para obtener buenos resultados. 5. Usa el que más te llame la atención y sigue las recomendaciones.